¿Tiene la bici? No. Es mi novio. Sí, es mi novio Jesús. Jesús. Jesús Almanza. Ah, no, no es aquí. Está en casas grandes. Pero es mi novio. ¿Pero nunca viene a darme vuelta? ¿Qué piensas? No, pues es que yo me enojo. Tú tienes a tu Jesús. ¿Y qué tiene? Pues no es celosa. ¡Ah! Yo sí, Monse. Celosa. Paty sí es bien celosa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, ángale. Venía que me la da. Águila. Este. ¿Pate? ¿Qué es? ¿Pate? Venía que me la da. Una bolsita. Así. Eso. ¿Te gusta esta? Sí. Déjate la doy. Pero con todo, dígalo. No, no. ¿Te gusta verla de ella? No, no. Que te dé. No sé que te dé. Ah, Teresita, bien. Ya aprovechamos. Ay, qué bonita bolsita. Ah, y los brochitos, ¿dónde andan? Ah, está en la casa. En la casa. Ya le fue bien. Ya te fue bien, Monse. Usted, Monse, échalos en tu bolsa. A ver, acá salía. Después te voy a hacer otra bolsa, Monse, como las que yo hago, mira. Mira qué bonitas bolsas salen. Ay, qué bonita. Ay. ¿Cómo voy a salir? ¿Y cómo has estado, Monse? Ya estoy bien. ¿Ya? Gracias a Dios. Sí. Oye, ¿y tu hijo, Navor, y todos ellos, cómo están? Navor, no puede decir usted nada, porque está trabajando. Ah, qué bueno. Y Navor y mi hijo, no me gusta que... Hablando de él. Hablando de él. Hablando de él. Y él me cago una. ¿Y Chú? Mira, Ana. Ah, no, 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 nada. No te has contado por Chú. No, va a ver cómo... Almanza, Almanza. Yo muy celosa. Ella sí es celosa. No, pero yo estoy casada, o sea... ¿Y qué tiene que esté casada? No, a mí no me interesa Chú. No sé. Pregunta a ver cómo está. No, está bien. Ah, qué bueno. Ah, porque va a estar muerto. No. ¿Quién te dijo? No, ya a mí nadie me ha dicho. ¿Quién te dijo? ¿Me lo saludas nada más? Ay, voy a ver, no corras. Ah, no, gracias. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. ¿Cómo no? Oye, Matata, Maté, 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 ¿qué? ¿Cómo no sé? Sí. No es cierto. Pati, no me digas eso. ¿Toda la gente te ha visto? No. ¿Toda la gente te vieron? No, yo acabo de llegar aquí. Mamá, que te hagan borracha, ¿verdad? Mira, toca ya. Córrele, allá. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo tengo seguro. ¿Y qué tiene? ¿Y el coronavirus qué? ¿Y qué? Yo tengo seguro. Mente que me digas tú. Ah, sí, cierto. Gracias. Sí. Que se cae ya. Cállate. Deja a mi sobrina. Toma. ¿Quién te dice, Maté? No, no voy. ¿Ya se va? Ya. Cuídese mucho, Monse. Este te va a decir... Llega, Monse. Ahí se me lleva una despensa, porque no tengo nada en la casa. ¿Una despensa? Sí. Si ya la anotamos, Monse, si nos llegan con todo gusto. Yo voy, me la llevo. Hasta largo vamos y se la llevamos. En el camión. ¿En el camión? ¿Tú la recoges? Sí. ¿Eh? ¿Tú la recoges? ¡Claro! Órale. ¿Mete un poco para comértelo tú? Sí, no. Ah. Acá. Oye, a ver, ¿dónde está mi? ¡Mi bolsa! ¡Qué bueno! ¡Y cuate mucho! ¡Mucho! 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 ¡Mucho!